Cuando yo te veo siento mucho adentro Eres un esplendor y te sigo viendo Tu sonrisa lumbra la oscuridad que siento Adicto ando yo a tu amor turbulento Es así, yo te quiero ver Es así, dime qué podemos ser Tú cerca de mí supe qué es querer Cuando se marchó descubrí qué es perder Voy quemando horas y pasan los días Mixta mi memoria, cubre la neblina Nunca me estremezco porque así es la vida Aprendo mis errores, es mi experticia Es así, yo te quiero ver Es así, dime qué podemos ser Tú cerca de mí supe qué es querer Cuando se marchó descubrí qué es perder Es así, de pronto es para el bien Es así, de pronto debe ser Sigo en lo que voy, mi visión es un túnel Resalta tu esplendor que en total te cubre Yo sigo así, yo sigo así Yo sigo así, yo sigo así El que ría al final ríe mejor Yo sigo así, yo sigo así Mi película, yo soy el actor Es así, de pronto es para el bien Es así, de pronto debe ser Sigo en lo que voy, mi visión es un túnel Resalta tu esplendor que en total te cubre Es así, te veo desde lejos La vida es un juego Te admiraba porque eras libre Sumisa, pero eras firme El tiempo pasa, cambian las cosas No todo siempre es de color rosa Sé que me quieres, que te rosa Te sorprendió cómo cambian las cosas Es así, de pronto es para el bien Es así, de pronto debe ser Sigo en lo que voy, mi visión es un túnel Resalta tu esplendor que en total te cubre Es así, de pronto es para el bien Es así, de pronto debe ser Sigo en lo que voy, mi visión es un túnel Resalta tu esplendor que en total te cubre Es así, yo te quiero ver Es así, dime qué podemos ser Tú cerca de mí, supe qué es querer Cuando se marchó, descubrí que es perder Cuando se marchó, descubrí que es perder Es así, de pronto es para el bien Gracias.